Bueno, ahora vamos a tocar una canción de uno de los maestros de Viento de Agua, John C. Martín, espero que la disfruten. Yo estaba repicando el pupitre de mi escuela, cuando de repente me dice mi maestra, ay Gaby querido, cuido con la madera, porque hiciste tanto en estar tocando plena. Con otro cariño, mi niña, mi maestra, que seré temerlo, toda la vida será. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena. Ay Gaby, yo quiero tocar escenas, eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta. Y eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena.